¡Banda La Rancherita! Ingratos ojos míos no me dejan en paz Cada vez que te miro te quiero más y más Con esos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi gran delusión Por eso es que te quiero con todo el corazón Cada vez que te miro mi amor sufre por ti Ingratos ojos negros porque serán así Llorar, llorar de pena los voy a condenar Porque por culpa de ellos no te podré olvidar Cada vez que te miro mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos porque serán así Ingratos ojos míos no me dejan en paz Porque cada vez que te miro te quiero más y más Con esos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me vas a enloquecer Engratos ojos míos no me dejan en paz Engratos ojos míos no me dejan en paz